Muy buenas tardes, chicas. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Oye, estamos con todo el año. Vamos a empezar ya una semana muy activada. Así que hoy la clase de hoy va a estar pero tranquilísima. Como siempre, siento con la propia RAN. Y con nuestra Naya. Así. Y yo, también. Así que vamos a partir del día. Pero no, me tengo un minuto. Y para que ustedes estén en una clase activada en principio. Así que empezamos. Debole. Quédate en casa. Departamento de Deportes. Linares Contigo. Más deporte. ¡Vamos! 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 ¡Ahí! ¡Morquito! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 la maravilla la maravilla ¡Bien! ¡Puebla la garmanta! ¡Puebla la garmanta! ¡Soy detenido una boca me extraña! ¡Una boca me extraña! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Viva, Viva, 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 Viva! ¡Vamos! 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 ¡A À, T Southern! ¡Vamos! 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 ¡ 1949,rique! ¡Vamos! 1, 2, 3, 3, 2, 2, ¡Vamos! en ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ey! 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 ¡Gracias! 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 Quédate en casa Departamento de deportes Quédate en casa 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 Que siempre se lo que me da la gana No quieres saberlo todo en la cama Pero tú pienses eso, no me gusta Porque yo te tengo como el centro de un mundo Tanto, donde salió tu alma de la película Me gusta eso que me dices, pero sé que son excusas No hay duda, dices que me quiero, pero siento que me gusta No hay duda, dices que me da la gana No quieres saber si te hagas porque quieres No hay duda, dices que me gusta hacer el oído Para que al final no puedas nada conmigo Me gusta eso, no me gusta Como el centro de un mundo Tanto, donde salió tu alma de la película Me gusta eso que me dices, pero sé que son excusas No hay duda, dices que me quieres, pero siento que me gusta Por favor, el video, el video, el video, el video Comerá en tu casa de los ojos No hay duda, dices que me gusta 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Quítos, vamos allá! ¡Quítos! ¡Quítos! Ah Arriba 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 ¡Ay! 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 Y ahora más. Y, y. Y. Vuelta. Suena. A los dos. Vuelta. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!